Puedes curar la sequía y para qué llorar, pa' qué sufrir, se olvidan las penas y se olvidan, pa' qué llorar, pa' qué sufrir, hay maldita pena y maldita. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a soñar, vivir mi vida, la, 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 la. Wow, nice, very nice.